¡Vamos! Bueno, sí, estamos haciendo unos trabajos para ponerlos en planes en Venezuela, para así ir trabajando cada una de esas partes para el mundial y complementar, pues. El mundial no va a ser nada fácil, hemos trabajado con la conciencia, el grupo, todo el grupo, hemos ido cada vez aumentando más la física y cada uno ha puesto un gran esfuerzo. El torneo que viene en Venezuela nos va a enseñar a los rivales que no vamos a enfrentar el mundial, las condiciones físicas andamos bien, que el profe Palomino no esté trabajando bien para llegar físicamente bien al mundial. En el sector defensivo ahora mismo estamos trabajando en los errores que tenemos para ser más fuertes en la defensa y vamos a mejorar cada día. Bueno, me siento bien ya que he marcado dos goles que son importantes para mí, que necesitaba marcar y, bueno, logré marcar. Son trabajos específicos para que en el mundial no tengamos que entrenar eso y vayamos preparados para allá. Con también tenemos ahí una buenaAU. Todo en México nos assemblee. Si изв parts ya está. Con el mundial no está ocultado por los lados. Te ayudarnos con programación en Venezuela. Suべquemente76.